El número E. ¿Qué es el número E? ¿Y por qué tiene tanto follón en internet y tanta gente lo busca? El número E es otro número irracional. Podría ser tan valioso como pi. Es otro número irracional. Es un poco más complicado de definir. Normalmente se define con base a un límite. Entonces, una forma de definirlo así como gráfica es... Imagínate que yo tengo un día en el banco y me da un interés del 10%. Tengo 1.000 euros. Dime qué banco es, por cierto. Por favor, avísame ya. Y me da un interés del 10% al año. Entonces digo, mira, no. Yo tengo 1.000 euros. Al final del año, 31 de diciembre, cobro los intereses. El 10% cobro 100 euros. Entonces, al final del año tengo 1.100 euros. Y te digo, mira, no. En lugar de hacer eso, yo negocio con mi banco, que aparte de ser generoso con los intereses, son flexibles en la negociación y se fían de mí. Le digo, mira, no. Uy, qué banco. Yo te meto los 1.000 euros, me da los intereses que haya generado a los 6 meses y a los otros 6 meses me vuelves a dar intereses. Entonces, claro, yo tengo mis 1.000 euros, me da los intereses de los 6 meses, ya va a ser el 10%, pero de 6 meses. Vale, pues va a ser 50. Entonces yo tengo 1.050 y esos 1.050 va a ser lo que calcula el interés de los otros 6 meses. Entonces me va a dar un poquito más de 1.100. Y le digo, mira, espera, no. En lugar de a los 6 meses, vamos a hacerlo a los 4. Así lo hacemos en 3 veces. Pues me va a dar todavía más al final de año. Espérate, no. Vamos a hacerlo cada 2 meses. Entonces cada 2 meses, claro, yo voy a calcular. Ya los primeros 2 meses ya tengo un pelín más de 1.000 euros. Y eso va a aumentar, tatatata, y al final del año tengo un poco más que si lo hubiera dividido en 4, que si lo hubiera dividido en 6 meses. Espera, no. Vamos a hacerlo cada mes. Espera, no, cada semana. No, cada día. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese dinero crece hasta el infinito? Si yo digo, no, en la fracción de segundo. Al cabo de una milésima de segundo recalculo el interés. Entonces, dividiendo, si yo pudiera hacerlo, dividir infinitamente el periodo del año, ese dinero que has visto que iba creciendo, ¿eso crece hasta infinito? No, no crece hasta infinito. Crece hasta el dinero que tú has puesto al principio multiplicado por un número que está entre 2 y 3 y que es exactamente el número E. Entonces, no crece hasta infinito. Hay un límite y ese límite es el número E. Entonces, se define de muchas formas. Esta es una. Y es entre 2 y 3. Está entre 2 y 3. Es 2,7 y pico. Y no tiene tampoco... ¿Qué son decimales infinitos? Claro. Es infinito, no periódico. O sea, es irracional exactamente igual que pi. Entonces, eso interviene mucho en todo lo que tenga que ver con logaritmos. Entonces, los logaritmos, hay mil escalas logarítmicas, las usamos muchísimo, por ejemplo. Significa que a cada unidad de tiempo, por ejemplo, algo se duplica o se divide por la mitad. Entonces, si algo se duplica, digamos que crece exponencialmente. Cuando la pandemia, al principio, ¿te acuerdas? Sí. Que decíamos, hay un crecimiento exponencial. Eso significa que crece a ese nivel. O que decrece. Por ejemplo, el decaimiento en las partículas radiactivas, la radiactividad, decrece en escala logarítmica. Entonces, decrece muy lento. Digamos que en una unidad de tiempo se dobla a la mitad. Entonces, es una escala logarítmica, pero lenta. En lugar de decrecimiento exponencial, es decrecimiento exponencial. Entonces, todo lo que tenga que ver con esas cosas exponenciales o logarítmicas tiene que ver con el número E. Y lo podemos traducir al número E, a relaciones con el número E. Por eso es tan importante. Así que, como cada cosa que tenga que ver con círculos o con esferas, el número pi está... Entonces, si hay una explosión, las cosas salen en todas las direcciones a la vez. Entonces, digamos que salen en una esfera. Por eso, para calcular fuerzas de explosiones utilizamos el número pi. Para calcular crecimientos y decrecimientos utilizamos el número E. Entonces, por ejemplo, eso. La escala de intensidad de terremotos es logarítmica. Un terremoto de grado 9 no es un poquito más fuerte que uno de grado 8. Es el doble de fuerte que uno de grado 8. Entonces, cuando dices, no, es que tengo uno de grado 5, yo tengo uno de grado 7. No sabía que la escala, bueno, Richter, ¿no? La que se utiliza es logarítmica. Sí, no sé si se ha ido utilizando Richter. Creo que otra. Creo que otra, sí. Los decibelios, la intensidad de sonido es logarítmica. Ah, también. Entonces, decir tengo 3 decibelios más no es decir tengo un pelín más. Probablemente la diferencia es mucho más grande de intensidad. Entonces, por ejemplo, para medir el decaimiento, como te decía, de la radiación o de cómo los átomos se van desintegrando o se van deshaciendo y tal, eso es logarítmico y por eso nos sirve, por ejemplo, para datar cosas orgánicas por la prueba de carbono 14 o ese tipo de cosas. Entonces, interviene muchísimo. El número E es tu amigo. Normalmente, por eso se llama Eduardo. Ah. Jaja, lol. Sí, eso es bueno. La gente ya después de eso está muy contenta con el número E. Sí. Que son fans. En realidad son fans del número E. Tatuado más el número E y tatuado pi. Sí, es verdad. Es como, o sea, se está reivindicando ahora, pero era un olvidado el número E. No, el pi siempre, es que también es bonito la forma que tiene que haber E. Era el Jon Snow de los números. Al principio estaba muy tirado, pero luego mira. Al final ha acabado bien, ¿no? Ha acabado bien. Sí.